Wow, John Celido, A, A, C Esto es, pa' que los bocones se embocen No es por nada, que vengo haciendo rap desde los 12 Y aunque para hacer canciones tengo que detener el tiempo Pues mis pensamientos son más rápidos que el viento Muchos pensaron que de la música me había retirado Puede que sí, pero el hip hop nunca se fue de mi lado Ay Dios, cómo hacerte ver que para mí el rap es sagrado Y todo lo que soy ahora es porque me lo he ganado Nada es de gratis en esta injusta vida Tal vez con menos juventud, pero mucha sabiduría Y sigo siendo historia, soy parte de una colección Yo no lo hago por dinero, yo lo hago de corazón Esta canción es dedicada para aquellos locutores Que de la basura de afuera ellos son adoradores Y no te apoyan si no sos como aquellos rapeadores Que impostores, que dicen de su flow son creadores Que para tirar, hasta se forman en fila Y cuando los escucho no sé si son naios o son fila Imitación barata, con menos talento que pico Una plaga es zancudo que en vez de sangre echa un pampito No te enganches, lo mío no es reggaeton Lo mío es hip hop y reggaeton es un vacilón Lo mío es HT o récord, lo demás son clon Lo mío es KDH, lo tuyo es fake cabrón Esto es, para aquellos que se quieran tirar Esto es, para los rappers y que saben cantar Esto es, para los cultores que te quieren cobrar Y para los periodistas que se dejan comprar Esto es, para aquellos que se quieran tirar Esto es, para los rappers y que saben cantar Esto es, para los cultores que te quieren cobrar Y para los periodistas que se dejan comprar A veces pienso que la vida que llevo no es muy justa Escucho mucha mierda en la calle que me asusta Soy el portavoz de un pueblo que lamenta Tener tanto pendejo que yo ya perdí la cuenta Así que excuse me, si ofendí con este verso En esto me pondré un poquito más perverso No soy Peter Pan en un cuento de hadas Ser vi a daddy sing y no ando con papadas Vivo en un país donde la cosa está pigiada Periódicos escritos por mentes desocupadas Gente trabajando pa' la televisión Desde lejos se les ve la fucking mala intención No estoy dispuesto a que me vean como maje Por eso en este rap escupo lo que les traje Escribo en la tierra y voy directo al infinito Escupiendo el veneno junto a Yoselito Para aquellos que se quieran tirar Esto es, para los rappers y que saben cantar Esto es, para los cultores que te quieren cobrar Y para los periodistas que se dejan comprar Esto es, para aquellos que se quieran tirar Esto es, para los rappers y que saben cantar Esto es, para los cultores que te quieren cobrar Para todos los periodistas que se dejan comprar Ay, ya no sé con tanta cosa que me pasa por la mente Siento que estoy demente, pero congruente para mi gente Y voy a tener que hacer un impreso de todos mis pensamientos Son infinito universo, de muchas líricas y versos Pero, como existe la libertad de expresión Y al fin y al cabo, esta es mi canción Voy a hacer mención del periodista que se vive manipulando información Que por un par de pesos, traicionan a la nación A los cultores que te cobran por poner una canción A los políticos que no quieren cambiar la corrupción Al diputado, magistrado, legislativo y presidente Todos son corruptos, joden a la gente Y solo recuerdo aquella noche, eran las 3 de la mañana Los chepos nos detuvieron, dije por portar marihuana Pero eso no era cierto, de ellos fue un invento Y para limar pereza nos sacaron 500 Ese es mi país, la corrupción es enorme Y los verdaderos asesinos hoy en día usan uniformes Y el presidente dice, la cuarta es una opción Pueda que sí, pero en verdad no sé cuál es la intención Dígame usted cómo pretende controlar la delincuencia Extorsionando a la gente o cobrando para no quitar licencia A la docencia, que no quieren trabajar Si aquí existiera Pinochet, esto sería un funeral Esto es, para aquellos que se quieran tirar Esto es, para los rappers y que saben cantar Esto es, para los cultores que te quieren cobrar Para todos los periodistas que se dejan comprar Esto es, para aquellos que se quieran tirar Esto es, para los rappers y que saben cantar Esto es, para los cultores que te quieren cobrar Y para los periodistas que se dejan comprar Esto sí es hip hop real You know, yo soy Lito, en Real Daddy, C and DJ D You know what time it is, uh-uh Y no se me ponga medio pendejo porque me voy a tener que soar con usted Fuck you up bitches This is hip hop, you know what time it is Y mucho respeto para la gente que apoya Que yo sé que son pocos, pero pocos de Dios locos Como nosotros dos, o nosotros tres Y al que no le gusta, pues que nos bese los pies Real Daddy, C y yo soy Lito, en D You know what time it is Honduras para el mundo con el hip hop real Tres, 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 tres